Bien, buenas tardes. Disculpen un poquito la tardanza. Hoy vamos a platicar un poquito sobre propiedades de teoría de conjuntos que van a poder ver ahorita que ustedes lo estén observando, que tienen bastante relación con las leyes de la lógica que vimos en la segunda unidad. Y bueno, no hace falta que la copien si no lo desean, puesto que hay una tablita en el libro, exactamente en la página, en la página 160 del libro, en la que están resumidas. Y aparte, si usted recuerda bien las leyes de la lógica, pues entonces se le va a ser todavía incluso más sencillo recordar estas de conjuntos porque son bastante similares. Así que no hace falta que técnicamente las copien, pero sí que las analicemos. Entonces, bueno, antes de comenzar propiamente a explicarla, les comento simplemente que ya está disponible la tarea de este parcial y la puse con fecha de entrega para el 15 de diciembre, o sea, un día después del examen, para que puedan, si les hace falta algún ejercicio o terminar alguna parte de los resúmenes que tengo ahí, entonces tengan ese día extra también. Y pues eso entonces nos deja con 14 días completos para trabajar, incluyendo el número 15. Entonces, creo que es tiempo más que suficiente para hacer las asignaciones. Entonces, creo que con el tiempo está bien. Y considero que la tarea contiene lo suficiente como para que valga los 20 puntos que le estamos poniendo. Entonces, listo. Eso, recapitulando, lo que nos deja es que la prueba va a valer 20 puntos, perdón, la tarea va a valer 20 puntos y el examen final va a tener un coste de 40. Eso serían los 60 que nos hacen falta. Bien, entonces, con respecto a lo de hoy, hoy vamos a repasar un poquito estas propiedades de la teoría de conjuntos que, como les mencionaba, tienen relación con las leyes de la lógica y podemos verla desde la primera. La primera ley de la lógica era la ley de doble negación y salía la negación de negación de P equivale a P. Y aquí, con los conjuntos, lo que tenemos es que la... el complemento del complemento de un conjunto es igual al conjunto original. Eso hicimos la mención ayer, si no me equivoco. Y, pues, es una propiedad, no solamente... y que incluso ya la probamos. Y, pues, se llama ley de doble complemento. Asimismo, tenemos ley de de Morgan, igual que en las leyes de la lógica. Y, pues, esto, la forma de emplearlas es muy similar. Veamos que, en la primera línea, lo que nos dice es que el complemento de la unión de A y B resulta ser igual, como conjunto, a la intersección de los complementos de A y de B. O sea que, prácticamente, para tomar el complemento de una unión, yo cambio el signo de unión por uno de intersección y el complemento se lo quedan los dos conjuntos. Y lo mismo sucede con la intersección. El complemento de una intersección resulta ser la unión, es decir, cambia el signo de enlace y el complemento se lo llevan los dos conjuntos. Así que el complemento de una intersección es la unión de los complementos de A y de B. Es muy similar a lo del ley de de Morgan que vimos en lógica. Bien, la propiedad 3 es sencillamente una propiedad conmutativa. Y la unión B resulta ser B unión A y A intersección B es B intersección A. Y pues, y hago un paréntesis aquí, solo para mencionar que el propósito final de tener estas leyes o estas propiedades de teoría de conjuntos es que algunas veces demostrar que dos conjuntos son iguales es simple y sencillamente demasiado trabajo para lo poco que hay que pensar, por decirlo así. Por ejemplo, para esta número 3, que es la unión, o sea, perdón, la conmutativa. La unión de A y B resulta ser igual a la unión de B y A, de B con A. Entonces, demostrarlo implicaría hacer las dos contenciones que hay que hacer. Y en cada una de las contenciones lo que hay que hacer es única y exclusivamente copiar las definiciones, tanto de A unión B como la de B unión A, y darse cuenta que al ver las dos son exactamente lo mismo, basados en la ley conmutativa de las leyes de la lógica. Así que prácticamente es demasiado trabajo para lo que en realidad uno tiene que hacer. Eso no significa que no deba probarse porque si hay una demostración y todo en matemática se prueba por lo menos alguna vez. Pero tenerlo aquí como propiedad es simplemente tener una licencia para utilizar esta igualdad sin necesidad de probar nada extra en los ejercicios. Entonces, estas propiedades pues son prácticamente sus herramientas. Y de la misma manera que con las observaciones, si nosotros establecimos una igualdad en algún ejercicio o en algún ejemplo, esa se puede utilizar en cualquier otro ejercicio o ejemplo de la clase sin necesidad de justificarlo por su cuenta. La cuestión es que hay que tener cuidado a las condiciones, porque hay igualdades que se cumplen solo cuando algunas condiciones se cumplen. Por ejemplo, aquí hago un paréntesis, perdón, hago un paréntesis acá. Esta igualdad a unión B igual B, que esta fue una de las que vimos ayer, se cumple solamente si tenemos esto. Así que hay igualdades que se cumplen cuando tenemos ciertas condiciones. Y hay otras igualdades que se cumplen independientemente. Todas estas propiedades de aquí se cumplen independientemente de la condición. Y estas, como la que vimos ayer, sí están aferradas a una condición. Así que cuando ustedes hagan referencia a alguna igualdad hecha en clase, asegúrense de que esa igualdad no tenga condiciones. Y si las tiene, asegúrese que el problema que usted está haciendo tenga las mismas condiciones. Eso como comentario para evitar problemas y de utilizar alguna propiedad que no sea válida, aunque al final llegue a la respuesta correcta. Entonces, hay que tener eso en mente. Bien, cerrando el paréntesis, continuamos con la propiedad número 4, que es la propiedad asociativa, en que simplemente tenemos la misma operación dos veces, en la primera línea la de la unión y en la segunda de intersección. Y pues dice que es lo mismo hacer primero A unión B y luego unirlo con C, que primero hacer B unión C y luego unirlo con A. Lo mismo con las intersecciones. Y hago el comentario de nuevo, aunque lo hice en lógica, que la razón de ser de la propiedad asociativa es para poder realizar múltiples operaciones en la misma línea sin que haya confusión. Por ejemplo, estoy seguro que todos podemos calcular esta cantidad y todos llegamos al mismo resultado. De la misma manera, yo podría unir aquí cinco conjuntos. Y si les doy los elementos de cada conjunto, estoy seguro que todos vamos a poder llegar a esta unión de cinco conjuntos. Entonces, independientemente de cuál sea el procedimiento que hagamos, vamos a llegar a la misma respuesta porque todas las configuraciones son iguales por la ley asociativa, por la propiedad asociativa. Entonces, les recuerdo que esa es la razón de ser de la propiedad asociativa. Y pasamos a la número cinco, que es la distributiva. Y entonces, en la distributiva tenemos que A unión B intersección C. La podemos hacer, tal como es el nombre, distribuido. Tenemos A unión B, luego intersección A unión C. Y lo mismo con el otro caso. Tengo A intersección B unión C. Entonces, A intersección B, luego unión A intersección C. Y pues, para poder evitar confusiones al momento de intentar aplicarle alguna propiedad, fíjemos que, por ejemplo, la asociativa cumple que las dos operaciones son la misma. O son las dos uniones, o son las dos intersecciones. En cambio, en distributiva, son operaciones contrarias. Y tengo unión, y luego intersección. Y en la de abajo, tengo intersección, y luego unión. Entonces, está ese comentario. Y les recuerdo que, aplicar esta regla, o esta propiedad, en sentido inverso, equivale a tener un factor común. Aquí saco factor común A unión, y aquí tengo un factor común A unión. Lo de factor común, entre comillas, ¿verdad? Porque no son factores. Pero es la misma idea. Saco eso como de factor común, y lo que me queda es B intersección C. Listo. Entonces, esa es la propiedad 5. La 6, que no estoy seguro si las habíamos comentado, pero son bastante evidentes, que son las propiedades idempotentes. Lo que significan es, que si yo tomo un conjunto, y lo uno consigo mismo, eso me va a dar el mismo conjunto. Y por el caso contrario, si yo tengo un conjunto, y lo intersecto consigo mismo, me va a quedar también, el conjunto mismo A. Entonces, permítame que ocupo. Bien, entonces, estas leyes, estas propiedades idempotentes, tienen bastante sentido, porque si yo tengo un conjunto, y le voy a unir, le voy a agregar elementos de A, pues en sí no estoy agregando nada, porque ya los elementos de A, ya estaban en A originalmente, así que tienen que ser iguales. Y por otro lado, si yo tengo los elementos de A, y quiero ver qué hay en común, con este conjunto A, pues como son el mismo, van a ser exactamente iguales. Entonces, tiene su justificación, tienen sentido. La siete, las propiedades del neutro, creo que estas, quizás las discutimos, pero en sí lo que dicen, es que si yo tomo un conjunto, y lo uno con el vacío, eso me va a quedar el mismo conjunto A, lo cual tiene sentido, porque si yo tengo un conjunto, y le voy a añadir, todos los elementos que están aquí, que no hay ninguno, entonces en sí, no le voy a agregar nada, y me va a quedar solo A. Y si yo hago A intersección, con el universo, eso quiere decir, que voy a hacer la intersección, quiero ver qué tiene en común, A con el universo, pero en sí, el conjunto A, siempre está dentro del universo, o sea, todos esos elementos, ya estaban aquí, así que, en sí, lo que tienen en común, es todo A, así que A intersección en el universo, me va a quedar A. Y luego pues, tenemos las propiedades de dominación, que están aquí en la ley número 8, que lo que indican es, que si yo tomo la intersección de A, con el vacío, eso me va a quedar vacío, si tengo que ver los elementos, que estén tanto en A, como en el vacío, pero en el vacío no hay nada, así que tiene que ser vacío, y por el contrario, si yo tomo los elementos de A, y le añado todos los del universo, lo que me va a quedar, es el universo, porque en sí, los elementos del universo, no hay nada fuera de él, por ser el universo, entonces, esa unión me va a quedar universo, en la propiedad número, sí, dígame, todas estas, sí se pueden usar a la inversa, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente, todas las 10 reglas, se pueden utilizar a la inversa, a conveniencia, en algún ejercicio, puede que convenga, expresar el vacío, como A, intersección vacío, y no hay ningún problema, entonces, aquí, el límite, es la imaginación, y, si en un ejercicio, se prefiere utilizar, de forma inversa, la regla, o la propiedad, y de impotente, pues se puede hacer, bien, entonces, la propiedad número 9, que son las propiedades inversas, estas creo que sí las habíamos visto, que teníamos que, a intersección, a complemento, tiene que ser vacío, y que a unión, a complemento, tiene que ser universo, estas creo que sí las habíamos visto ayer, así que no voy a comentar mucho en ellas, y, por último, las propiedades de absorción, que están aquí en la número 10, estas son equivalentes a las leyes de absorción de lógica, y, pues, aquí son incluso más sencillas de entender, porque nosotros tenemos, que tengo un conjunto a, y lo voy a intersectar con a unión b, entonces, a unión b, consiste en todos los elementos de a, y le voy a añadir los elementos que, hay a en b, que quizás sean, quizás sean ninguno, quizás sea un elemento más, quizás sean dos, quizás sean, quién sabe cuántos, pero el punto es que, en esta unión, van a estar todos los de a, y quizás algunos más, pero si yo tomo ese conjunto, que tiene todos los elementos de a, y quizás algunos otros, y tomo la intersección con a, pues lo que me tiene que quedar es a, y cuál es la razón, bueno, si, y aquí adentro están los, elementos de, si aquí adentro están los elementos de a, y lo tomo con intersección, con el mismo elemento a, o sea, que tiene en común a, con todos estos elementos, pues es todo el conjunto a, porque, aquí adentro ya estaba a también, y, en la otra propiedad de absorción, es que si yo tomo a, y lo uno con a intersección b, eso me va a quedar a, y también tiene sentido, porque a intersección b, son elementos que están dentro de a, y si yo tomo a, y le añado elementos que ya estaban en a, pues no les estoy agregando nada, así que me tiene que quedar el conjunto a, entonces, así tenemos las leyes de absorción, y pues vale la pena mencionar que, no es necesariamente, que todas estas diez reglas son, o sea, perfectamente se puede deducir una regla, a partir de estas otras, de hecho, si por ejemplo, aquí en la primera de la diez, yo pongo, o si simplemente en esta diez, pongo b igual a vacío, la primera, me va a quedar esta, si pongo b igual a vacío, y la segunda, si pongo b igual a vacío, esta intersección va a quedar vacío, y me va a quedar a unión vacío, o sea, esta, así que, en algunos casos, unas reglas pueden deducirse de otras, pero si están representadas así, es porque, han representado, una utilidad, expresarlas así, de manera independiente, pero siempre piensen, que se puede jugar con todo esto, por ejemplo, aquí, y qué pasaría, en las leyes de, perdón, las propiedades distributivas, si, este b fuese igual a, o cosas así, entonces, se pueden llegar a cosas interesantes también, y, por último, solamente voy a comentar que, al igual que como en las leyes de la lógica, nosotros teníamos, aquello que llamamos dual, que consistía en, tomar las, disyunciones, e intercambiarlas con las conjunciones, y viceversa, las conjunciones, cambiarlas con las disyunciones, y además, las, contradicciones, intercambiarlas con las tautologías, entonces, es, en eso consiste el proceso de calcular, o de determinar un dual, una proposición dual, entonces, aquí tenemos, pues más o menos lo mismo, solo que aquí los duales, van a consistir en, intercambiar uniones, con intersecciones, y, intercambiar, vacíos, con universo, y viceversa, y se puede ver directamente, por ejemplo, en la nueve, que si yo tomo la primera, y la transformo en su dual, lo que tendría que cambiar, es la intersección por la unión, y el vacío por el universo, y obtengo una proposición, que es verdadera, en este caso, sería una igualdad de conjuntos, que es cierta, bien, bien, eh, solo iba a salir comentario rápido, porque, en sí, ya lo habíamos platicado, solamente que aquí, hay un análogo, para conjuntos, pero se tiene eso, ahora lo que, lo que, sucede a esto, es que vamos a tener, una simplificación, de conjuntos, entonces, esta simplificación de conjuntos, es muy parecida, a la simplificación, de proposiciones, que hicimos, en la segunda unidad, en algunos ejercicios, lo que se le va a poner, es que usted, tome un conjunto, y lo simplifique, de cierta manera, hasta que, sea lo más pequeño posible, y una vez eso ocurra, entonces, ya usted habrá terminado, y lo único que tiene que ir haciendo, es escribiendo las igualdades, y al lado de cada una, de las igualdades, colocar, la razón, o propiedad, en la que se justifica, entonces, en este ejemplo uno, vamos a simplificar, unión B, unión B, intersección con C, todo esto complemento, unión B complemento, y todo esto complemento, y, entonces, vamos a simplificar, esa expresión, y pues, bueno, primero, partimos escribiendo, la verdad, A unión B, intersección con C, complemento, unión B complemento, y, perdón, todo esto complemento, entonces, esto, es igual a, Y bueno, tenemos que ver cómo simplificarlo Primero, yo tengo un complemento Que es lo que está más afuera, este complemento de arriba Y ese complemento está O el conjunto al que se está complementando Al que se le quiere sacar el complemento Es esta unión de estos dos conjuntos Entonces, como tengo el complemento de una unión Utilizo una ley de De Morgan Para obtener la intersección de dos conjuntos El primero Va a ser A unión B Intersección con C complemento Ese era el conjunto inicial Ya tengo que ponerle el complemento Que corresponde a este grande de aquí O sea que tengo que ponerle un segundo complemento Y ahora, intersección de complemento Ese complemento es simplemente el que estaba originalmente Y ahora tengo que colocarle el que corresponde Al complemento grande este O sea, aquí también tengo dos complementos El siguiente paso, pues es evidente Tengo dos complementos Así que voy a tener que utilizar Ley de doble complemento Para simplificar eso Ley de doble complemento Este doble complemento se va Me queda A unión B Intersección con C Este es mi primer conjunto Intersección Y aquí me queda solamente B Y pues de nuevo Y como cuando trabajamos con lógica Aquí no hay algo que se pueda simplificar De forma aparente Pero como aquí tengo una B Y aquí tengo otra B Lo más probable es que si la junto Se puedan simplificar Entonces Vamos a intercambiar B con C Pero siguiendo las reglas que hay que seguir Primero tendría que agrupar B y C Entonces tendría que usar una ley O mejor dicho una propiedad Propiedad Asociativa Para tener A unión B Intersección Y voy a juntar B C y B Ahora vean ¿Por qué puedo usar ley asociativa? Que eso también es importante Bueno yo tengo aquí Intersección Intersección Tengo los dos Las dos operaciones iguales Aquí dentro hay una unión Es cierto Pero no me importa Porque lo que estoy haciendo es Considerarlo a todo esto Como un solo conjunto Entonces eso es como que fuese un X Entonces tengo X Intersección C Intersección B Entonces de ahí se sigue Bien Ahora que ya los tengo agrupados Puedo intercambiarlos Y tener B Intersección C Propiedad conmutativa Y pues ahora Tengo que agrupar Este conjunto con B Para ver que puedo simplificar Entonces tengo A unión B Intersección con B Intersección con C Y aquí es donde uno observa Bueno Ahora que hago con ese A unión B Intersección B Primero Lo que se puede Le podría ocurrir a alguien Es usar propiedad distributiva Porque tengo Adentro unión Y afuera intersección Tengo operaciones contrarias Puedo usar distributiva Y la respuesta es Sí, sí se puede Pero la distributiva No me lo simplifica Y de hecho Hay una cosa En la En la propiedad número 10 La de absorción Que no mencionamos Porque quería mencionar Justo ahora Y es que la diferencia Entre la propiedad distributiva Y la de absorción Es que en la de absorción Hay un conjunto Que se repite Y en la distributiva No importa Pero de hecho La de absorción Me sirve más Porque en lugar de Expandirme La La proposición O mejor dicho La igualdad de conjuntos En lugar de expandirme Las operaciones Me las contrae A un solo Conjunto A Entonces Y esta Propiedad de absorción Lo que me dice Es que si yo tengo Un conjunto Y adentro Aparece de nuevo Y están estas operaciones Contrarias Entonces Me va a quedar El de afuera Entonces Aquí Que sucede Tengo operaciones Contrarias Y tengo un conjunto Adentro Y una afuera Así que Lo único Que me va a quedar Es el de afuera Así que esto Es igual a B Intersección C Y lo que hicimos Aquí fue Propiedad de absorción 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 Perdón Que estoy escribiendo Mal aquí Absorción Ahora sí Y no Que únicamente Cuando se les pide Aquí Simplificar Vamos a hacer Una lista De este tipo Bien Y aquí ya no se puede Simplificar más Es solamente Una intersección Y Es una de las operaciones Básicas que tenemos Así que Ahí va a quedar Ahora Vamos a ver Ahora quiero que Platicuemos un poquito Acerca de la ley De Morgan Y un par de operaciones Que no hemos utilizado Y es que resulta Que en lógica Era bien sencillo Porque solo teníamos Tres cosas Básicamente Conjunción Dijunción Y negación Y a veces Aparecían ahí Un Una implicación Pero esa implicación Nosotros la pasábamos a Y una Una conjunción Una disyunción Añadiendo también Ahí un signo De negación Entonces la pregunta Es bueno Entonces Habrá algo equivalente Para A menos B Se puede expresar En términos de Uniones O intersecciones O Complementos Y más aún ¿Qué tal si Quiero ver Cómo expresar El complemento De una diferencia Entonces Simplificar La diferencia El complemento De la diferencia De A menos B Eso es lo que Vamos a hacer ahora Vamos a descubrir O vamos a desentrañar Esa operación Porque así Y hacemos dos cosas Primero conocer La operación Y luego Nos queda una Una propiedad Por decirlo así Que podemos utilizar Entonces Primero Fijémonos más En detalle En A menos B Por la definición Esto es Los X Tales que X está en A Y X No está en B Entonces Bueno Pero Verdad que esto Yo lo puedo escribir Como X Está en A Y Si X No está en B Entonces ¿Dónde está? Está en B complemento Ah ok Y cuando Un conjunto Utilizamos aquí Una I Es decir X Pertenece a un conjunto Y a otro Eso no es nada más Que escribir A Intersección De complemento Entonces Vean que de aquí Obtuvimos una relación Interesante Y es que A menos B Se puede escribir Como A Intersección De complemento Y de hecho Como ya sé eso Ahora puedo Simplificar Esta expresión De aquí Esa Ese complemento De la diferencia Va a ser Igual a esto A Intersección B Complemento Complemento Esto es por Una igualdad Probada Que es esta De arriba Ya lo probamos Ahora bien Tengo el complemento De una intersección Entonces La idea De Morgan Me dice que Esto lo cambio Por una unión Y el complemento Se lo llevan Los dos conjuntos Entonces Aquí yo usé Una ley De Morgan Y ahora Bueno pues Ahí en B Hay una Un doble complemento ¿Verdad? Así que Tenemos ley De doble complemento Y nos queda esto Y ya estaría Entonces Vean que ya Conocemos un poquito Más de esta Diferencia A menos B Uno la puede escribir Como A Intersección B complemento Y El complemento De una diferencia Es A complemento Unión con B Ok Entonces Eso sería De la diferencia Y pues Resulta que Con conjuntos También teníamos Otra Otra operación Esa otra operación Era la diferencia Simétrica Entonces Intentemos Desentrañar Un poco más Esta diferencia Simétrica Y más aún Ver quién es El complemento De ella Entonces Vamos a simplificar El complemento De una diferencia Simétrica Y pues este Es un poquito Más largo La verdad Así que Vamos a ver Primero Conozcamos un poco Más de esta Diferencia simétrica Sabemos Sabemos que Por definición Esto es Dos cosas Dos posibilidades La primera Que X Esté en A Y X No esté en B O Puede ser que X Esté en B Y X No esté en A Pero veamos que En realidad Esto que tenemos Ahí escrito Lo podemos expresar En términos de otra Relación O de otra operación Que ya conocemos Si X está en A Y no está en B Entonces yo puedo decir Que X está en A Menos B Para la primera parte O Si X está en B Y no está en A Entonces X está En B Menos A Y ven que Esta es la razón Por la que se llama Diferencia simétrica Se llama diferencia Porque en realidad Son diferencias Y es simétrica Porque aquí en realidad Estoy juntando La diferencia La diferencia Tanto en este sentido Como en este Y de hecho Como la forma De juntarlos Es con una disyunción En realidad Lo que estoy escribiendo Aquí Es A Menos B Unión B Menos A Y por eso Es diferencia Porque está compuesto De diferencias Y es simétrica Porque están las dos Posibles diferencias Tanto A Menos B Como B Menos A Así que por eso Se llama Diferencia simétrica Bien Entonces Conocemos ya Un poco más Sobre la diferencia Simétrica Y vamos a ver Que podemos Conocer Acerca del complemento De la diferencia Simétrica A diferencia simétrica Con B Complemento Primero Primero Esto Es igual Al complemento De A menos B Unión B menos A Y esto es por Igualdad probada Vamos a decir Igualdad De Diferencia simétrica Diferencia simétrica O sea Esta igualdad Que establecemos Arriba Para la diferencia Simétrica Es lo que usamos aquí Luego Yo tengo La El complemento De una unión Así que Me queda la intersección De A menos B Complemento Y B menos A Complemento Los tengo En la intersección De estos dos conjuntos Esto es Ley de De Morgan Ley de De Morgan Listo Ahora Tengo el complemento De una diferencia Eso es justo Lo que acabo de hacer Voy a aplicar Mi igualdad De diferencia Y O mejor dicho Igualdad De Complemento De diferencia Que es la que teníamos Acá arriba Que Decía El complemento De A menos B Es El primero A Complemento Unión El segundo Entonces A menos B Complemento Es El primero Complemento Unión El segundo Ahora vamos a ver Eso significa Que aquí Este primero Es A complemento Unión B Intersección Y este segundo Sería B complemento Unión A Ok Ahora hay en detalle Y pues Nosotros tenemos Que Buscar Simplificar Esto Todavía Porque como Todavía tenemos A y tenemos B Tal vez se puedan Simplificar De alguna Otra manera Entonces Y bueno Resulta que No Es tan fácil Simplemente Establecer Una Una relación O identificar Alguna propiedad En esta En estas Operaciones De aquí Así que Lo único Que nos Queda Disponible Es Hacer una Distributiva Distribuir Uno de estos Conjuntos O una de Estos Uniones Hay que Distribuirlo En el otro Entonces Aquí lo que Vamos a hacer Es que voy A tomar Este Y lo voy A llamar Como si fuera Lo voy A considerar Como que Fuera Un solo X Tengo X Intersección B Complemento Unión A Así que Esto va A quedar Igual Utilizando Propiedad Distributiva Distributiva Entonces Voy a tener Todo este X O sea A Complemento Unión B Intersección El primero De aquí B Complemento Esa es Mi primera Parte Ahora Unión Todo Todo X O sea A complemento Unión B Intersección A complemento Perdón A simple Así Bien Entonces Tenemos eso Y bueno Observándolo Detenidamente Vemos que Todavía No puedo Aplicar Nada Si este B Complemento Fuese Un B Podría Se aplicar Absorción De un solo Porque Tengo Operaciones Contrarias Y un conjunto Dentro Y un conjunto Afuera Pero como Tiene este Complemento Aquí Entonces Ya Ya no Se puede Entonces Y si Este En lugar De B Fuese A También Podría Se Podría Observar Absorción Porque Tendría Operaciones Contrarias Y tanto Afuera Como Adentro El mismo Conjunto Así Pero Como No es Ninguna De las Dos Situaciones No puedo Usar Absorción Y algo Parecido Sucede Aquí En el Otro Tampoco Puedo Usar Absorción Aquí Entonces Que nos Resta Utilizar Otra Vez Propiedad Distributiva Vamos a Distribuir Ahora Dentro De cada Una De Estas De Estos Corchetes Entonces Que me Va A Complemento Intersección B Complemento Unión B Intersección B Complemento Eso Para el De la Izquierda Y para El De la Derecha Voy a Tener A Complemento Intersección Con A Unión B Intersección Con A Ok Aquí Empezamos A ver Un poquito Más La Luz Porque Tanto En el De la Izquierda Como En el De la Derecha Tengo En el De la Izquierda Tengo B Intersección B Complemento Esa es Una De las Propiedades Que ya Hemos Visto Y en el De la Derecha Tengo A Complemento Intersección Con A Esa es La Misma Propiedad De Hecho Entonces Ahora Voy a Utilizar Esa Propiedad Que es La Propiedad De Propiedades Inversas Para Escribir Aquí A Complemento Intersección B Complemento Unión Vacío Que es El Resultado De la Inversa Unión Vacío Unión De Intersección A Ahora Voy a Tener Que Utilizar Una Propiedad Del Neutro Para Quitarme Ese Vacío De Ahí ¿Y qué Es Lo Que Me Voy a Quedar Bueno En el Lado Izquierdo Solo Me Quedé Con A Complemento Intersección B B Complemento Unión Y al lado Derecho Me quedé Únicamente Con B Intersección Con A Bien Entonces La Cuestión Es Bueno Me quedé Casi Igual Solo Que O sea Partiendo De aquí Que fue Donde Iniciamos Llegando A esto No parece Que haya Simplificado Mucho Pero La Forma En la Que Están Colocados Estos Complementos De hecho Sirve Para Bastante Y Es Que Este De aquí Con Esto No le digo Que es Tan sencillo De ver Como Solo Verlo Ah Es Esto Pero Como aquí Tengo Un conjunto Intersección B Complemento Este lado Izquierdo Lo puedo Escribir Como S Conjunto Y como Es Intersección B Complemento Esto Es Menos B Y ahora La Derecha Puedo Hacer Algo Similar Pero Hay un Detalle Aquí No hay Complementos Entonces Voy a Hacer Aquí Esto Y aquí Hice Dos Cosas Aquí Yo lo que Hice Fue Primero La Igualdad De Diferencia Para Lo De Izquierdo Y Ley De Doble Complemento Ley De Doble Complemento Aquí En A Ahora Para Qué Hice Yo Eso Bueno Resulta Que Voy a Hacer Incluso Más Evidente Lo Que Quiero Hacer Aquí Tengo Permítanme Creo Que Tengo Tan Cargada La Pizarra Que Ya Está Algo Lenta Así Que A Complemento Complemento Lo Olví Escribir Pero Quiero Hacer Más Obvio Lo Que Quiero Hacer Ahorita Y Es Que El Complemento De La V Primero Desaparece Sí Porque Veamos Que Aquí En La En La Igualdad De De La Diferencia A Menos B Es El Primero Intersección B Complemento Entonces Aquí Lo Que Hice Fue Utilizarlo A La Inversa Entonces Aquí El B Tenía El Complemento Y Cuando Lo Expreso Como Resta Ya No Lo Tiene Y El Primer Conjunto Es Exactamente El Mismo Que Aparece Tanto En La Intersección Como En La Diferencia Entonces Es Lo Mismo Que Aplique Acá Vamos A Ver Aquí Tengo A Complemento Intersección B Complemento Entonces El Primer Conjunto Lo Deje Igual Y Esta Intersección B Complemento Lo Que Hizo Fue Establecerlo Como Diferencia Menos B Y Desaparece El Complemento Y De 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 Es Lo Mismo Que Voy A Utilizar Ahora Para El Segundo Conjunto Entonces Lo Que Quiero Es 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 Como Una Diferencia También Entonces Por Eso Ocupaba Los Complementos Porque Ahora Lo Que Voy A Hacer Es El Primer Conjunto Se Queda Igual Para ponerlo como diferencia, uno de estos complementos lo tengo que quitar. Entonces me va a quedar así. Entonces la cuestión es que aquí quité un complemento, es como lo que hay que pagar para hacerlo resta, para hacerlo diferencia. Este complemento de aquí es lo que tuve que quitar para poner la resta aquí. Lo que sucede es que para poder haber hecho eso aquí, ocupaba ver los complementos. Y aquí no estaban, así que ahora aquí que los agregué, sí puedo quitar este que puse en rojo para construir esta diferencia de aquí. Y siempre me quedo con el segundo complemento. Entonces me explico con este cambio de intersección complemento a diferencia, ¿verdad? Intersección complemento, entonces quito un complemento en caso de que haya más de uno y pongo diferencia. Y aquí también. Entonces lo que usé fue igualdad de diferencia. Y bueno, ¿para qué volver a diferencias? Bueno, resulta que si se fijan, estas diferencias son de los mismos términos, A complemento y B, pero aquí aparece primero el A complemento y aquí aparece el B. Así que de hecho esto es exactamente lo mismo que esto. Y esto es por la igualdad de diferencia simétrica. Esta que hicimos al principio del problema, aquí lo voy a poner acá. Diferencia simétrica es el primero menos el segundo, unión, el segundo menos el primero. Entonces aquí al final. Lo que tengo es el primero menos el segundo, unión, el segundo menos el primero. Así que queda diferencia simétrica. Que, o sea que si yo tomo la diferencia simétrica y le tomo complemento, lo único que se lleva el complemento es el primer conjunto. De ahí todo se queda igual. De hecho, aquí hacen falta unos cuantos, de aquí podríamos terminar, pero resulta interesante que con unos cuantos pasos más podemos llegar a que esto mismo de aquí es exactamente igual a A diferencia simétrica con B complemento. Entonces se puede llegar a esta última directamente desde aquí o la otra forma de llegar a eso es que si se fijan, yo aquí hice distributiva de este en este. De este de la izquierda en este de la derecha. Si yo hubiese hecho el de la derecha y lo distribuyo en el de la izquierda hubiese llegado a esta. Y al final ambas son iguales. Entonces aquí creo que faltan dos o tres pasos para establecer esta igualdad, pero la observación final es que la diferencia simétrica complemento es igual al primero complemento diferencia simétrica B y esto también es igual a perdón a diferencia simétrica el segundo complemento. Entonces esta es la observación final y ahí ya lo tenemos. Entonces conocemos un poco más de la diferencia simétrica y sabemos cómo expresar el complemento de una diferencia simétrica. entonces, bueno, como ya prácticamente estoy en la hora de finalización, entonces tengo que terminar acá, pero si ustedes tienen alguna pregunta respecto a lo que hicimos, es un momento adecuado para hacerla. una observación. Sí, dígame. Bueno, creo que el objetivo de este ejercicio era probar la igualdad, ¿verdad? ¿Probar la igualdad de? O sea, era básicamente simplificar esta, esta, el complemento de la diferencia simétrica y al mismo tiempo conocer esta igualdad. Es que yo, bueno, yo llegué a simplificarlo y al final me quedó simplemente B. Pero entonces tiene que haber algún problema en algún paso, algún paso de repente mal aplicado o algo así, porque esto de, de hecho está, lo está, lo corroboré con el libro, así que queda justamente esto. Entonces sí tendríamos que revisar en detalle que los pasos que había hecho para ver por qué da ese B. Entonces, si lo, si prefiero, lo que puedo hacer es mandármelo como una foto o preferiblemente sería incluso mejor si lo escaneara como cuando mandan las tareas y me lo mandé al correo y podría revisarlo ahí más detenidamente para decirle en qué paso probablemente haya algún problema. ¿Está bien, Lista? Listo. Licenciado, tengo una consulta en el ejemplo 1. En la parte que dice que utilizó la propiedad conmutativa que sale primero antes de la propiedad conmutativa en la propiedad asociativa dice A unión B e intersección e intersección B. Entonces abajo aparece A intersección B. Tiene toda la razón. Aquí hubo un error al momento de copiar que no sé por qué solamente hubo el error aquí. Pero sí, aquí era unión. Tiene toda la razón. Ok, gracias. Sí, esa era mi duda. Gracias. Bien, y no sé si hay alguien más. bien, entonces pongo justo donde terminamos la la pizarra y pues entonces vamos a tener que dejarlo por aquí y vamos a continuar mañana. Espero que tengan una feliz tarde y pues ya pueden ir empezando a trabajar los ejercicios de las primeras secciones del capítulo 3. Lick, solo una cosa. Con los dos ejercicios que había dejado ¿esos los incluimos en la guía o ya están ahí incluidos? Había dejado los de demostración de las leyes. Déjeme ver. Tiene que estar aquí arriba, ¿verdad? Entonces recuerda más o menos qué día fue porque justo ahora no recuerdo cuáles eran los ejercicios. Está un poco más arriba. Ok. Son unas leyes que usted dijo que las teníamos que demostrar. Ah, ya, ya. Estas son difíciles. No, estas no hace falta que las incluyan en la tarea pero si ustedes quieren realizarlas y igualmente me envían lo que ustedes hicieron yo puedo revisarlo y decirle está bien o pueden mejorar en esto. Entonces al final quedan como ejercicios extra que no exactamente como una tarea para presentarla. Ah, bueno. Gracias, Lick. Listo. Y entonces que tengan una feliz tarde. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.